El vicepresidente de la Unión Sindical de Abuso, Edwin Palma, habló para el enlace de noticias sobre el avance de la discusión del pliego de peticiones presentado de Ecopetrol. Este domingo vence la primera fase de este proceso en forma directa. El próximo domingo terminamos ya los primeros 20 días. Nosotros creemos que es importante apelar a la prórroga que nos permite la ley, que es de otros 20 días más. Pueden ser de pronto menos. Será la voluntad de las partes la que así lo consideren. Y estamos en toda la disposición, como le hemos dicho al gobierno nacional, nos hemos reunido con la ministra, con el viceministro, con las altas directivas de Ecopetrol. Queremos hacer un acuerdo. En simultáneo preparamos la movilización, preparamos la huelga, así como Ecopetrol está preparando sus condiciones para mantener su plan de emergencia. Pero sin embargo seguimos dialogando y nosotros creemos que es posible hacer un acuerdo. Palma dijo que el tema principal de esta discusión es la defensa de Ecopetrol, aunque la disposición, según el sindicato, es avanzar en aspectos puntuales del petitorio. Nosotros hemos puesto como punto principal la defensa de la empresa. Sin embargo, podemos cerrar esta negociación con los aspectos gremiales para dedicarnos a defender la empresa. La sociedad en general, la opinión pública, no podrá decir que nosotros estamos enfrascados en un conflicto para defendernos intereses salariales y gremiales. Sino que nuestro principal interés será la defensa de Ecopetrol como patrimonio de todos los colombianos. Aunque el sindicato prepara la movilización en la defensa de sus reclamos, Palma ha dicho que hay plena disposición en avanzar hacia un acuerdo de forma directa con la compañía de petróleos.